Hola rojos y que empiece otra semana para nuestro rey de corazones. Es tiempo de celebración, un verdadero hito para el equipo. La ausencia del juvenil en los últimos partidos ha dejado un vacío en el plantel, pero ahora se vislumbra una nueva esperanza. El receso por la fecha FIFA fue providencial, ya que le permitió a Independiente descansar y recargar energías para los desafíos que se avecinan. Y el próximo desafío es de suma importancia, una verdadera prueba de coraje y determinación. El equipo de Ricardo Silinsky enfrentará a Unión en el Estadio 15 de Abril, un enfrentamiento directo en la lucha por la permanencia. Es en este contexto de lucha y superación que la recuperación de Santiago Sáchez adquiere una nueva dimensión. La joven estrella, baja en los últimos partidos por una rotura del tendón del muslo derecho, se ha erigido en una pieza clave en el esquema de Independiente. Su presencia aporta un nuevo aliento, una nueva alternativa táctica para el entrenador. Todavía falta entrenamiento para definir el rol que jugará Sáchez en Santa Fe, pero su presencia en el banco es una clara señal de su importancia. La posibilidad de verlo como titular no está descartada, ya que Ricardo Silinsky confía en su capacidad y habilidad. El ritmo de juego del zaguero será determinante en esa elección. El regreso de Santiago Sáchez trae consigo la esperanza de días mejores, la posibilidad de alcanzar nuevos logros. Que el futuro les depare glorias a Sáchez y a Independiente, porque están listos para triunfar juntos. Dinos en los comentarios quién cree en el fútbol de Sáchez.